Muy bien. Bueno, bienvenido, Juan Manuel. ¿Qué les provoca esto? Arranco por acá. Arranco con vos, obviamente, siendo mujer. ¿Qué te provocó lo de Yulman? Bueno, a ver, no hay doble moral. Son amorales. Esto lo que hace es desnudar un régimen que se ha caracterizado de las personas que han comandado este régimen político desde tiempos inmemoriales, ya en Santa Cruz, por impostores, ¿no? Vos hablabas de enarbolar banderas. Exactamente, han profanado siempre causas nobles. Se construyeron una historia que no era real. Efectivamente, ellos son violentos y este régimen político lo que hace es jerarquizar la miseria humana. Entonces, habilita a otros a expresar la miseria humana. El resentimiento, el odio, la violencia. Son intrínsecamente violentos. Es un modelo que siempre fue violento. ¿Recuerdan ustedes? Barisat, ¿no? Sí, lo hablamos. Un ministro que atropelló a 20 docentes. El mismo Néstor Kirchner, que dijo, cada 10 de ellos, mil nuestros, y hay que ir casa por casa a buscarlos con cadenas. Eso fue la golpiza de los caceroleros. Y siempre la violencia común, la única creo que política de Estado ha sido la violencia estructural, de manera sistémica, arraigada. Y en sus pronunciamientos siempre ha estado, ¿no? De manera, siempre intentar demonizar al adversario, ridiculizarlo también. Bueno, hemos vivido todo lo que sucedió post-mortem con Nisman, ¿no? Sí. Entonces, ellos siempre te van a redoblar para intentar buscar en vos también una expresión de violencia. Pegar con la remera a los derechos humanos, confieso que esa no la había visto nunca. Bueno, creo que eso expresa ciertamente lo que para ellos son los derechos humanos, ¿eh? Recordemos la frase de Perón, para los amigos todo, para el enemigo la injusticia. Entonces, la verdad es que ellos vienen de la dictadura, se financiaron con militares, lavaron plata de los militares. Me acuerdo a Néstor Kirchner, ¿no? Taconeando las botas, los mocacines guido, buscando la anuencia del jefe del regimiento de Río Gallegos. Entonces, esos son, de ahí vienen, las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que iban a Santa Cruz y él jamás las atendió ni les abrió la puerta. ¿Y cómo cayeron en eso? Las abuelas, las madres, hijos, porque son casi todos los organismos, el CELS, los derechos humanos, se entregaron. Mirá, yo siempre, como un mantra, recito una frase de Lilita. Sin memoria los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Entonces, hay un problema con la memoria reciente en la Argentina en todos los aspectos, en todos los ámbitos, lamentablemente, porque aparte es memoria reciente. Lo único que tenía que hacer era recordar el episodio y mirar, además, cuál fue la trayectoria del kirchnerismo. A ver, el kirchnerismo llega al gobierno nacional y muchos se comieron el viaje, ¿no? Olvidaron cuál era su historia, olvidaron que ya habían manoteado 500, 600 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz y que ya venían con historias de persecución política, de censura, de violación a los derechos humanos. ¿Vos crees que hay momento hoy para que sigan haciendo todo esto que vos describís? Porque más hacia los 13 años del kirchnerismo, con Cristina sacando el 54%, hoy el kirchnerismo es un fenómeno de 30, 33% en el conurbano. ¿Hay margen político para hacer todo esto? Bueno, a ver, margen político, ellos todavía tienen capacidad de daño y lo estamos viendo, pero es como la expresión final de un régimen que va en salida. Realmente es lo que estamos viendo por temas de edad y por temas de final de ciclo. Ya no hay kirchnerismo. Estamos viendo el final de la etapa. ¿Para vos es final de ciclo? Es el final, ya no hay kirchnerismo. Tenemos el hijo de la vicepresidenta, ya renunció al bloque del oficialismo, digamos. Ya no hay kirchnerismo. Los chicos se quedaron. ¿No es una estrategia al revés, digamos, para pasar esta etapa que va a ser de dos años que probablemente sean muy malos para la Argentina, como llegar la renovación de él que empieza, digamos? Bueno, eso creo que nosotros le hemos charlado mucho. Él fue a pudrir el presupuesto con la intención de desmarcarse. Y luego, efectivamente, Máximo. Y luego al tema del Fondo Monetario Internacional también para tratar de llevarse ese núcleo duro y tener ese resguardo para pasar a la clandestinidad. Porque no es que están haciendo esta jugada porque piensan que ganan en el 23. Están haciendo esta jugada porque saben que en algún momento o se abrazan a Rusia, a China, para que se los lleve a alguien exiliado de algún lugar o pasan a la clandestinidad. Estamos viendo esa etapa, ¿no? Y por eso, a ver, las personas que convocaron al golpe a la Corte Suprema. Entonces, estamos viendo una cosa marginal y periférica de personas que ya no tienen legitimidad ni autoridad y mucho menos poder. Y ella ha perdido poder. Máximo Kirchner ha perdido poder. Y tenemos que, en este sentido, tener conciencia respecto a este tipo de cosas. En lo simbólico y en detentarlo, tanto Cristina como Máximo han perdido. Juan, ¿qué opinas de esto? Es muy cierto lo que dice Mariana. Yo me quedo con dos cosas. Con el poder de daño y con el fin de ciclo. Nosotros estamos transitando un fin de ciclo que tiene un proceso. Va a ser un año y pico, casi dos, muy difíciles. Yo me imagino como un avión destartalado que hay que aterrizarlo de emergencia y que, bueno, el resto de la sociedad tiene que ayudar a que esa tripulación que está desgastada, que gobernó 12 años, más antes en Santa Cruz, más estos dos, que haga el menor daño posible a toda la gente que viaja en ese avión, que es la Argentina, que tiene que aterrizar forzosamente, pero con gente que ya... ya solo puede causar daño y se tienta con causarlo cada vez más para salvarse. ¿Vos, Diego, ves también fin de ciclo? Ahora vamos a los temas, obviamente, tu nota que es muy interesante de la nación de hoy, pero esto que estamos charlando, ¿compartís con Mariana, más o menos? A ver, sí, me parece como que hay... cuando no se puede construir algo hay que aportar a la destrucción, ¿no? Y entonces me parece que ese camino, un poco siguiendo lo que decía Mariana y demás, es el que se está construyendo. O sea, el 30% no te sirve para gobernar, pero te juro que te sirve para obstruir casi todo, más aún cuando tenés del otro lado dispersión, porque tampoco del otro lado hay como una estructura de consenso sobre cuatro o cinco temas, ¿no? O sea, convengamos que si mañana vamos a ponernos a filosofar o, digamos, a aventurar un poco sobre el futuro, ponele que este 30% o 35% que decía Lucas sea el núcleo duro y que se refugia ahí. Del otro lado, si tenés que consensuar políticas públicas a largo plazo, que básicamente la Argentina no tiene, yo siempre digo que la última política de largo plazo que tuvo la Argentina, política pública de la Argentina que mantuvo en el tiempo, es la bicicenda. Que le empezó Dietrich... Tristísimo. Y todos le... ¿Te acordás? No, y bueno... Y todos le entrábamos y al final no estaba tan mal. Viste, bueno, el Estado, como Estado porteño, en este caso, aportó, apostó, y bueno, la única política pública. Sí, sí, el metrobús. Si querés, la AUH en algún punto, pero bastante caída y desvirtuada ya porque está superada por otros subsidios que son más atractivos también o que la complementan. Pero lo cierto es que, digamos, del otro lado tampoco tenés grandes consensos. Entonces, cuando vos tenés que salir a hacer reformas estructurales que son necesarias, impostergables e imposibles ya de, digamos, de llevar más allá en el tiempo, ese 30% duro se te convierte realmente en una piedra muy grande en el zapato. No es que se te metió... Entonces, yo creo que la apuesta es esa. Como bien dicen acá en la mesa, es marcarse un poco los años complicados de alguna decisión hay que tomar. Alguien me decía, igual guarda que lo que se juega en 2023 para Cristina es definitivamente su libertad o no. Porque lo que se vienen son... Bueno, mañana declara Alberto en la causa de vialidad. Citado por ella. Citado por ella. O recomendado por ella. Porque recordá que ella pide, a través de su abogado, Veraldi, que todos los jefes de gabinete declaren en la causa de la obra pública, que es el direccionamiento, ¿no? De 40 mil millones de pesos a... A Baez. Claro, a todas las empresas de Lázaro Baez. Entonces, en ese momento, tanto Alberto Fernández como Sergio Massa eran opositores. ¿Te acordás? Acordemos, viste, que es esto que pasa en este país. Los quiere meter en el barro. Usted los quiso meter en el barro. Es impresionante. Nosotros presentamos antes que ella eso. Y bueno, la justicia dio lugar a la presentación que hicimos con Juan López y toda la coalición cívica. Porque efectivamente, hay una herramienta administrativa que manejan los jefes de gabinete que utilizaron... De hecho, tanto Maíquez como Policita te relatan cómo fue. Tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, Aníbal Fernández, Maral Lina, Capitán Hitch, efectivamente, beneficiaron a Lázaro Baez con redireccionamiento de partidas presupuestarias. Y esto está en el escrito, está comprobado. Así es que, bueno, no van a poder... ¿Vos ves que alguna de las causas... También a Diego le pregunto. ¿Alguna de las causas de Cristina Fuertes avancen este año? Porque todos sabemos que el año que viene de elecciones, como Oropi se apaga, digamos, por 12 meses. ¿Ustedes ven que algo pasa este año? Porque también las causas están bastante... Algunas avanzadas y otras ni siquiera van a juiciar todavía. Obra pública, sí, está muy avanzada. ¿Y vos ves que haya una novedad trascendente para este año? No sé si va a haber este año una novedad trascendente respecto a Cristina. Siempre hablando de Cristina, sí. Bueno, es probable, porque vos tenés un porcentaje altísimo ya que ha ido a declarar. Faltan ahora los jefes... La de mañana estamos hablando. La que mañana declara... La de mañana. Y tiene una carga probatoria extraordinaria. Tenés arrepentidos, tenés... O sea, la verdad es que... Y además eso creo que lo que va a significar es que más temprano que tarde se revierta el tema Otesur y los sauces, porque una vez que se comprueba el tema de obra pública, bueno, ¿dónde lavaron esto? El del famoso libro preexistente. Van a ir directamente, claro. Sí, esa causa... O sea, es interesante ver el proceso de esta causa de vialidad, que por así decirlo va un poco por debajo del radar durante todo este tiempo donde pasan tantas cosas, ¿no? Está tan irresuelto todo que... Claro. ...los que somos editores siempre tenemos una cantidad de cosas que va atrapando esto. Pero ese proceso siguió y sigue, ¿no? Al igual que el de Jaime... Claro. ...que ahora se presentó en la nulidad y debido por enriquecimiento ilícito. Esos van avanzando y posiblemente todos quisiéramos que sean más rápidos, pero posiblemente pueda llegar a haber novedades respecto de sentencias en este año. Prefiero, digamos, creer que sí. Y también prefiero creer que el año que viene no se va a pagar como los vi. Pero coincidís, ¿no? Que en los años electorales... Pero digamos, dejame ser optimista. Yo acá tengo el informe de vialidad nacional famoso, informe de vialidad, que mañana, no sé si a Alberto le van a preguntar por esto, que cuenta que el 78% de los fondos para obras viales en Santa Cruz fueron todos a Lázaro Báez. Y que solo una de las 51 obras fue ejecutada en el monto pactado. O sea, que le iban redeterminando los precios. Y que además la provincia de Santa Cruz tiene el 0,7% de la población del país, pero recibió el 12% de las obras viales. La verdad que los números son avasallantes, ¿no? Son avasallantes, efectivamente. Además, gran parte de esas 51 obras no las terminaron. Todas con un sobreprecio extraordinario de más de ciento y tanto por ciento. Obviamente había redeterminación de precios permanentemente. Lázaro Báez tenía un tratamiento extraordinario y especial. Los certificados de obras se le pagaban con anticipación. Claro, vos es que hay un caso, seguramente vos lo conocés tan mejor que yo, pero cuando termina la administración el 10 de diciembre de 2015 de Cristina Kirchner, más o menos tenías una cantidad de tiempo de atrasos en los pagos. Había empresas que tenían 500 y pico de días de atrasos en los pagos, pero el promedio estaba más o menos en 200 y pico de días, ¿no? Algo así. Casi un año, digamos. Sí, más o menos. Lázaro Báez tenía pago los certificados de enero de 2016. Claro, para tener idea. Estaba recontradelando. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Que es algo que parece mentira, pero que es básicamente, a ti habla mucho de la Argentina actual. En ese tiempo, en los primeros meses de 2016 y 2017, lo que sucede en esa causa es que Vialidad por primera vez contesta a los oficios. ¿Entendés? O sea, lo que la justicia le pedía terminaba en el quinto cajón. Imagínate que a cargo de Vialidad estaba José López, ¿no? Porque formalmente había un santacruceño. El delincuente del hombre. El de los bolsos. Era José López el que estaba acá. Entonces, imagínate dónde iban a parar los oficios que se dan de la justicia. Entonces, Vialidad empieza contra los oficios y ahí avanza la causa. Pero esa causa empezó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y avanzó bastante durante. Lo que pasa es que ahí tenías, digamos, tenías un muro. No podés entrar si Vialidad, que es el que pagaba, el que contrataba, el que disponía, quién se le paga, quién no, no te contestaba ningún oficio. Bueno, ¿qué crees que le provoca a la gente que Cristina gane 3.200.000? Creo que es la cifra de jubilación. Mientras un jubilado, bueno, el otro día, hasta Ebe se quejó. Poneme lo debe contra Roberta que dice, bueno, ganamos 32.000 pesos, nos dieron 3.000 pesos de aumento. Yo creo que en ciertos fanáticos no genera nada, ¿no? Porque con la mentira nos han tapado la posibilidad de pensar. A muchas personas no les genera nada y al resto de la sociedad les genera mucha indignación porque ven que los privilegios en serio existen, que no los gozan todos, pero que la señora hace muchos años que decidió vivir de la manera más acomodada que se puede vivir. En un hermoso piso en Recoleta, digo, no lo juzgo, tiene derecho, pero tiene que... Sí, sí, lo robó, sí. Cierta... Claro, tiene derecho si lo hizo trabajando y tiene derecho si sus consignas políticas no tienen que ver con algo que... Yo te lo contesto con una cifra y con algo que es catastrófico, que es a tres de cada diez personas lo aplauden y siete se indignan. Esa es la Argentina dividida, ¿entendés? Ante un hecho concreto. No creo de verse la gente. Claro, claro. ¿Entendés? Siete de cada diez lo indignan y a tres y tres lo aplauden. Y si fuesen ocho millones, igual. Sí, 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 sí. ¿No? Es dramático. Quiero ver un tuit tuyo que tiene que ver con Alberto Fernández para que me lo expliques. Dice así, vergüenza nacional es ser un vendepatria, tranquila, Mariana, ¿no? Y ceder soberanía señor Fernández. ¿Por qué vendepatria? Bueno, desde la coalición cívica venimos estudiando la errática e incoherente Cancillería Argentina y las relaciones exteriores. Como que te parece que trabajan bien. No, yo creo que, a ver, hay gente de carrera en la Cancillería que está espantada. Ustedes saben, la Argentina tenía una historia en lo que es en materia de relaciones exteriores extraordinaria, ¿no? Y destacada durante todos los gobiernos. Sucede que en este tiempo ha llegado, bueno, Felipe Sola primero y luego este muchacho y han detonado eso al punto que, bueno, hemos sido y somos el hazme reír del mundo, ¿no? No solo por las declaraciones del presidente que se dice y se desdice en el acto con absoluta imprudencia, impericia y negligencia. Absoluto, falta también de asesoramiento porque hay cuestiones protocolares, ¿no? La genuflexión de él ante un funcionario chino te da cuenta y te muestra que ni siquiera la gente de protocolo lo asesora. Pero vos sabés que estas cosas después se pagan, después él termina yendo el fin de semana con Estados Unidos y le dicen sobre tasa, no, ¿sabés que sobre tasa no va a dar? Efectivamente, Estados Unidos en un comunicado muy pequeño le dice volvé a traerme algo coherente y después volvamos a hablar y ahí es cuando saben los viajes a los viajes. Pero y ahí es donde te das cuenta que estas cosas chupan la maracina. La pregunta es si es desconocimiento y mal asesoramiento como estás diciendo o es tratar de quedar bien con todo el mundo como también se lo... Hay una mezcla de cosas. Es la dos cosas, claro. Para nosotros hay una mezcla de cosas, sobre todo, déjenme decirles así sin titubear, son brutos. Pero esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros para tratar de justificar al adversario que está en el poder y no sentirnos tan tontos les endilgamos determinadas cosas que no son. Yo desde hace mucho tiempo y recuerdo cuando vengo de Santa Cruz y le contaba a los chicos la plata la guardan, la esconden, me dicen no puede ser. Te juro que es así y que la cuenta el tipo así con un contador de plata me dicen no puede ser. Son brutos. Nosotros nos hemos comido muchos la idea de que esta gente tiene habilidades que no tiene. Oye, no es tan maquiavélico como nosotros a veces pensamos. No es tan maquiavélico como nosotros, claro, exactamente. Pensamos el que sí tiene, hay dos personas, una ya no está, que es Néstor Kirchner y la otra que sí está, que es Anini, que sí, tienen inteligencia negativa y personas con habilidades extraordinarias para el mal, ¿no? Inteligencia negativa es muy buena. Claro, son paradigmas de la inteligencia negativa. Ahora, la señora tiene, vehemencia y determinación que son, la verdad, dos virtudes para la política interesante. Sucede que se jacta de cosas que, a ver, cuando vos te jactás de tu ignorancia, eso te convierte en un soberbio sin mérito, o sea, en un necio. eso es lo que estamos viendo permanentemente. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde la coalición cívica? Tanto los avances, pronunciamientos y acuerdos y convenios que se han firmado y celebrado desde la Argentina, Cancillería, tanto con Rusia como con China, fuimos la única fuerza política que, como sabés, desde la coalición cívica, con Juan y con todos los compañeros, siempre nos hemos anticipado a los escenarios. Así fue con la corrupción, en el 2004, 2008, y ahora en materia de relaciones exteriores venimos trabajando ya hace unos años advirtiendo escenarios. Empezamos primero con todo lo que fue la depredación, la pesca no declarada, no reglamentada y la pesca ilegal en la Argentina, advirtiendo el avance del convoy chino y la depredación en el litoral marítimo argentino. ¿Hidrovía? Luego seguimos con el tema de hidrovía, hicimos la denuncia más importante de la historia que fue la incautación de más de 23 toneladas de cocaína que atravesaron la hidrovía en lo que fue la operación Atlántico Norte que fue la... efectivamente y esto involucra a personajes de la política argentina y al primer comando capital de Brasil que no es menor. Y nosotros solitos acá como no vi fuimos pues hicimos la denuncia y ahí estamos solos como siempre. Y respecto a China y a Rusia lo mismo. Primero con Juan empezamos a estudiar el tema del convenio que celebra y además lo cuenta Tayana entre las fuerzas del ejército argentino y el ejército de Rusia a instancias de una invasión de Rusia en Ucrania. A instancias de una tercera guerra mundial que parece un montón como lo estoy diciendo pero no tenga duda que el miércoles en dos días puede empezar a pasar. Puede empezar a pasar. Y nosotros estamos jugando con Rusia. No, ubican a la Argentina ya que estamos en una situación de fragilidad extraordinaria en un lugar que realmente ciertamente por eso ese tweet que lo que hace el presidente es ponerlos bajo una amenaza mayor a los argentinos. ¿Bien? Entonces y en materia de convenios con China el gobierno argentino nos cuenta pero no sabemos los diputados celebraron 13 convenios de colaboración que esto implica energía nuclear economía digital desarrollo espacial tecnología y medios de comunicación entre otras cosas. Entonces la pregunta que le hacemos con Juan es a ver muchachos díganos por favor primero ¿cuál es la naturaleza jurídica de estos convenios? ¿Cuál fue la contraprestación? Porque ya sabemos cuál fue una de las contraprestaciones. Le dimos la bajada del agrio base militar China y nosotros no tenemos jurisdicción ni la justicia ni los periodistas ni los propios ciudadanos pueden entrar a esa base militar. No saben lo que hay. No saben lo que hay. Claro, exactamente. Sí, Luca, te querés preguntar a Diego. Vos hiciste la investigación de los cuadernos de corrupción la más grande de la historia de la Argentina. Siempre se dijo que Macri en su momento iba a trabajar para los empresarios y muchos empresarios quedaron sumamente enojados con esa causa porque o terminaron presos o terminaron muy complicados. ¿Cómo pensás que van a jugar esos empresarios en 2023 después de lo que pasó con los cuadernos en una eventual candidatura de Macri o en una fórmula con Macri? Yo creo que esos empresarios se sienten más cómodos en un esquema en otro esquema donde básicamente no tengan que competir. Con el kirchnerismo. Sí, sí, efectivamente. Y si es con la parte más rancia del kirchnerismo te iría mejor. Entonces, yo aspiro a que también sea un poco digamos el final de ese núcleo de empresarios porque hay otros empresarios en Argentina. Igual es muy fuerte lo que está diciendo porque estás hablando de los empresarios más importantes del país. Los que están en la causa cuadernos están diciendo. Está bien, pero digamos que no son todos. Son los más importantes porque tienen contrato con el Estado. Claro. Pero los empresarios hoy por hoy, bueno, me mira como diciendo así, hay una cantidad de empresarios que efectivamente hacen las cosas bien y crecen a pesar del Estado que es el tema gracias al Estado crece cualquiera porque si vos tenés el contrato preferido hago yo una empresa vos la hacemos nosotros. Si sos amigo que sea. El punto es crecer a pesar del Estado y hay muchos empresarios que crecen a pesar del Estado. Por ahora y yo soy bastante crítico también de ello tienen una voz tibia. Te palmean la espalda para que vos digas y yo digo no, flaco, vení vos y decílo. Andá a jugar vos. Vení, siéntate cabrón. Pero no, todavía tiene una voz tibia porque aquellos gritan fuertes en las cámaras y yo aspiro a que empiece también a haber una renovación ya no solo en la política o que como decíamos no es el fin de ciclo sino que ese empresariado también empiece a ceder y empiecen a tener voz otros empresarios que hacen las cosas bien y bien. Más galperines, ponele. Ponele. Ahora, pero ahí con el tema del financiamiento de campañas y demás es como un círculo medio vicioso, ¿no? Porque yo te financio esto para que vos después me cierres esto, yo me hago el negocio. Bueno, a ver, la corrupción es, para entenderlo, digamos rápido, es dinero público en pesos en general que se convierte en privado a partir de contratos, lo que fueren, concesiones, cualquier cosa, se convierte en privado y los privados devuelven a los funcionarios, no al Estado, sino a los funcionarios una parte. Entonces, en esa sociedad se, digamos, se enriquecen ambos, Correcto. Eso es plata para la política, pero también plata para políticos, no solamente para la política, ¿no? Y sí, ahí hay mucho por hacer, el financiamiento de las campañas es uno de los grandes temas. ¿Me explicas tu artículo de la Nación que es muy interesante? Porque está todo el mundo con los subsidios a la ciudad que se lo van a sacar, entonces va a subir el bonde de 18, 40, y nadie dice lo más importante, por lo menos para mí, que es tu punto, que nadie habla de los subsidios al conurbano, que creo que son el 90 y pico por ciento de la masa total. Claro, el conurbano, digamos, es inseparable en cuanto a transporte de la ciudad de Buenos Aires. O sea, vos pensá que si vos vas cualquier día, o sea, cualquiera lo puede hacer a las cabeceras de trenes de la ciudad de Buenos Aires o a los lugares más importantes donde llega gente de la provincia de Buenos Aires, obviamente está absolutamente unido, ¿no? Claro. Entonces, la ciudad y la provincia conforman un todo. Lamentablemente, nunca se pusieron a trabajar en conjunto, ¿no? De hecho, es bastante poco feliz el diseño del transporte en la Argentina, o por lo menos en esta parte. En la Argentina, en AMBA. Pero en el AMBA. Entonces, recortar la ciudad le significaría, respecto a lo que son los subsidios al Gran Buenos Aires, al AMBA, el 5%. que quizás está bien, es una decisión que quizás está bien. El punto es decir, bueno, ¿por qué finalmente, si se lo sacan del todo, se lo van a sacar solamente a la ciudad de Buenos Aires? Ese es el punto, ¿no? Hay cantidad de cosas y además, uno de los temas que tampoco yo lo llegué a poner en la nota porque estaba apurado y porque los tiempos son así en las redacciones. Diego, por favor. Pero lo real es que hay otro tema interesante que ya que me decís lo voy a escribir estos días, que tiene que ver con que nosotros estamos subsidios de un sistema de transporte que decimos, no, hay que poner tanto, el colectivo saldría en la ciudad, por ejemplo, 120 pesos. Tendría que ser 120 pesos. No 40, la tarifa técnica es 120. Es 120. Ahora, la tarifa técnica de un sistema de transporte que no tenemos idea si es el que necesitamos. Yo, por ejemplo, te digo algo. Hoy por hoy, vos vas al microcentro, cualquiera lo podemos hacer, como viaje exótico, ir al microcentro de Buenos Aires y vas a ver 20 líneas colectivas que pasan vacías. Todas las estamos subsidiando. Eso fue a partir de la pandemia, ¿no? Se destrozó el microcentro. Pero más allá de eso, ya la ciudad de Buenos Aires viene teniendo un cambio demográfico que las empresas, casi todos, o sea, hay mucha gente que se va yendo al sur, a lugares del sur y a lugares del norte. Está mal diseñado el sistema de transporte. Entonces, si estamos subsidiando un sistema de transporte que no sabemos si es el que necesita. Con corrupción aparte, digo, corrupción demostrada, hubo procesamiento. Pero ponele con algunos empresarios que me llevo mal es con los del transporte. Casi que trato de andar en bicicleta y en general ando. Mariana, ¿qué opinas de esto? De los subsidios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Habla como pingüina o como porteña? No sé. No, coincido con él, ¿no? Es la falta de... A ver, en la Argentina hace muchos años, o no sé cuándo fue, no tengo registro, que no vemos, y coincido con Diego, políticas públicas de mediano y largo plazo. Entonces, la Argentina realmente ha sido infartos permanentes y cada uno ha hecho lo que ha podido hacer en la instancia que pudo en la Argentina. El tema transporte, bueno, a mí se me viene en la cabeza directamente Hugo Moyano, porque una cosa es la Argentina previa, ¿no? a estos gremios y cómo estaba totalmente conectada con redes ferroviarias. Una cosa es esa Argentina productiva absolutamente y pujante y luego cómo hemos involucionado y hemos retrocedido de una manera extraordinaria. A propósito de esto, nosotros hasta el 2001, en realidad hasta el 2002, hasta la emergencia económica de Dualde, febrero, marzo de 2002, después de la gran crisis de 2001, la Argentina no tenía colectivos subsidiados. y los subsidios aparecieron como, bueno, en medio de una pandemia económica como fue aquella o una enorme crisis. No estaba mal. Después lo normalizaba. Claro, pero ahora significa 9 de cada 10 pesos el sistema. O sea, convertimos en 20 años a un sistema absolutamente dependiente. Y lo mismo con la energía, digo, es la Argentina subsidiada, hasta con los medios de comunicación, si querés, para dar el debate. ¿Está bien que se subsidie? No. Ahora, no se puede cortar de un día para otro, tenés que elaborar un plan. Así, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer para que en 10 años se paguen más subsidios? Juan, para cerrar, lo que quieras. No, los subsidios, este sistema que relataba Diego y Mariana, lo profundizaron y les diría que casi que lo diseñó el matrimonio Kirchner. Porque su base electoral estaba en el conurbano, por eso subsidiaron la energía, en todo sentido, el gas, la luz, de la gente que vive en los barrios más acomodados de la ciudad. Y así estamos sin poder salir, porque Cristina no quiere salir de ninguna de las bombas que ella creó. No sé por qué, no sabe, pero la Argentina o sale de esto con seriedad o se queda estancada. Además, lo que se ha perdido en el tiempo es la poca conciencia